hola amigos super cheta decimos estamos aquí en otro vídeo para mi canal estamos de regreso con mario kartour hoy les voy a enseñar cómo jugar mario kartour cómo obtener más personajes y espero que les guste miren cuando ustedes entran a mario kartour aparecerán todas estas copas deben hacerlas claramente pero en cada copa se ve un personaje como éste o éste o éste que está aquí entonces pueden conseguir más personajes de esta forma tirando de la tubería por ahora está la tubería pirata o este es el evento pero que ya está a punto de terminar y comprando personajes autos alas en la sugerencia del día aquí está pauline pero como hay que mal como no tengo tres treinta mil monedas deben tener deben tener las monedas las monedas aproximadas para poder comprarlo o para obtener más monedas pueden la fiebre del oro pueden jugar con un boleto la fiebre del oro o pueden usar sus rubíes los rubíes se obtienen en los premios como ya yo tengo varios premios aquí varios premios aquí bueno entonces vamos a enseñarles una carrera vamos a jugar circuito yos andros y frecuentemente GIS y el otro fin de laRelax 7 x a par le transforming cuales antes vamos a enseñarles a sirvi determination web excelente web web Porque es para reversa y está remodelado. Vamos a jugar. Así, cuando ustedes van a entrar, les aparecerá como una lista de personajes. Esa lista de personajes siempre debe estar arriba para poder que les toque tres objetos como me toca arriba ahora mismo. Así, tres objetos para poder tener una furor. Cuando es una furor, les tocan los tres objetos, o sea, un objeto en los tres. Y así, poco a poco van acumulando más puntos y así pueden superar puntos. Pueden conseguir puntos agarrando monedas, usando objetos, dando objetos y dándole a los demás. Como ahora mismo, tras objetos destruidos, eso cuenta. Pero como ahora voy de cuarto y aquí viene el champiñón enorme. Búf, casi le doy. Vamos a ver si nos toca una furor. No nos toca una furor. Vamos a ver, ahora sí le doy. Así, cuando les den, los que les den, van a soltar monedas y deben tratar de agarrar esas monedas. Oh no, aquí viene un caparazón rojo, caparazón rojo. No, 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 no. Toma lo que te mereces. Vaya. No, otro caparazón rojo, no. Si quieren, los mejores objetos deben ponerse en la última posición. Esto nos toca una furor. No nos toca. Sigue sin tocarnos. Vamos a dejar, no, 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 el caparazón azul. Cuando les toca el caparazón azul. Para poder liberarse del caparazón azul. O deben tener una estrella o una bala. No, claramente no les va a tocar estos objetos. Lo único que pueden hacer es estar en furor, una estrella. O utilizar un champiñón turbo en el momento exacto. Como vemos, hemos terminado. Y amigos, espero que os haya gustado este gran video. Denle like, suscríbanse a mi canal. Y espero que os haya gustado.